Según expertos, los trastornos de la conducta alimentaria pueden aparecer a cualquier edad. Sin embargo, la adolescencia es un momento especialmente vulnerable debido a que en este periodo se define la identidad. Por ello, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha ubicado a los trastornos de conducta alimentaria entre las enfermedades mentales de prioridad para niños y adolescentes, dado el riesgo para la salud que esto implica. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar en profundidad sobre este tema junto al psicólogo infanto-juvenil Jorge Escudero. Preste mucha atención. Y en Doctor en Casa estamos ya junto a Jorge Escudero, psicólogo infanto-juvenil, a quien usted ya conoce perfectamente porque es parte de nuestra casa, es parte de Doctor en Casa. Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Claudio, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Feliz de compartir contigo y con los amigos y las amigas de Doctor en Casa. Vamos a hablar hoy día de un tema muy delicado que está muy presente en la sociedad, que a veces se esconde, se tapa y que hoy día nosotros queremos visibilizar para ayudar a las personas que sufren este problema, pero también muy importante a la familia. Vamos a hablar de la anorexia y la anorexia en adolescentes. explicar quizás, Jorge, a pesar de que es un término que suena, que la gente lo reconoce y que entiende más o menos de qué se trata, explicar cuál es el concepto de la anorexia, en quién se presenta y este tema de la percepción que tiene la persona ella misma. Así es, Claudio. Es un tema sensible, delicado y lo importante de estos espacios es poder entregar información para poder pedir ayuda prontamente en caso de que esta dificultad se esté presentando. Así es que esta es una enfermedad que se caracteriza por tener dificultades en cuanto al reconocimiento y a la conducta alimentaria. Es decir, existe un temor intenso respecto de subir de peso, ser obeso, tener sobrepeso y lo que motiva también a tener conductas que limitan el consumo de alimentos o que están vinculadas a realizar, por ejemplo, más actividad física, tomar más medicamentos para bajar de peso, es decir, restringir todo aquello que es vital para el ser humano como es la ingesta de los alimentos. Entonces hay conductas y también hay percepciones equivocadas y erróneas a partir del propio cuerpo. Por ejemplo, verse con mayor peso cuando en realidad se presenta una desnutrición, tener una autoestima baja que se relaciona con permanentemente tener una actitud crítica respecto de lo que soy, de lo que tengo, de lo que hago, de mí mismo o del futuro. Así es que de esa forma conceptualizamos la gran dificultad que reviste la anorexia nerviosa que podría presentarse en la adolescencia. Ahora, ¿esta condición se gatilla o se desarrolla porque tiene una base genética, es parte de la interacción que se produce en el grupo familiar, es un problema de personalidad y percepción que se va desarrollando? ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué se sabe de esto? Bueno, lo que tenemos actualmente es sorprendernos de la importante carga genética que tiene la anorexia. Se señala que esto podría presentarse mayormente en mujeres o en el género femenino y mayormente en la adolescencia. Entonces nos encontramos, hay estudios que señalan que aquellas mujeres parientes de alguna persona que haya tenido anorexia tienen 11 veces más probabilidades de desarrollar anorexia en la adolescencia. Entonces hay una carga genética importante. También cuando se estudian a las personas que tienen gemelos, también se señala que hay una información importante que los genes ya traen como vulnerabilidad para desarrollar estas dificultades. Correcto. Por otra parte, por ejemplo, en la pubertad, la gran cantidad de cambios hormonales que se presentan generan otra vulnerabilidad más respecto del aumento en los estrógenos, sobre todo en las mujeres, que dejan más vulnerabilidad para que se presente esta dificultad. Y por otra parte, no podemos separar la genética o la herencia que nosotros llevamos del ambiente. Entonces se ha visto que en el ambiente, por ejemplo, cuando existen burlas, ridiculizaciones, discriminación, bullying, acoso por la apariencia física, cuando existen malos tratos, sobre todo hay una relación importante, el maltrato físico, psicológico y las agresiones sexuales vividas en la infancia, dejan un vacío, una gran vulnerabilidad a que se presente este tipo de conductas. Y la parte familiar también es súper importante. Cuando nosotros apuntamos a ayudar a las familias, también una parte importante es decir, veamos con toda transparencia qué estará pasando en nuestra familia. Entonces a veces las familias reconocen, no tenemos buena comunicación, mis hijos o hijas pasan mucho tiempo solos, nosotros no nos sentamos a almorzar para saber qué están comiendo, no me acuerdo bien incluso cómo es la cara de mi hijo o mi hija cuando está enfermo, cuando está sano. Entonces esos son datos importantes que se van intentando trabajar en la familia, en la comunicación familiar y los vínculos que se deben fortalecer mucho más para prevenir que aparezca la anorexia y si es que ya aparece, para evitar que esto siga avanzando porque sus consecuencias suelen ser graves. Sí, fíjate que además de entender que la anorexia es un problema, es un problema de salud importante para quienes lo padecen, pero también para la familia y en eso tener cuidado cuando peyorativamente se usa este concepto, este término para decirle a alguien que está delgado, o si estás anoréxica, o si esta niña hace régimen y mira, pero está flaca, está anoréxica. Cuidado con eso porque en el fondo estamos hablando de un problema de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras, con el uso del lenguaje. Primero, tú hablabas de la familia. Preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo en la familia podemos detectar o entender que mi hija o mi hijo, es más frecuente en mujeres, pero mi hija está en esta condición y poder darle ayuda? Y segundo, ¿cuál es la ayuda concreta que los papás podemos dar a un hijo o una hija que estuviese en este problema? Bueno, tú señalabas ahí un dato importante. Si bien mayormente los estudios y los datos que se obtienen en términos de salud pública señalan que se presenta más en el género femenino, pero también en varones podría presentarse solo que puede ser que los diagnósticos estén infravalorados, es decir, que hayan pocos varones que consultan y por eso finalmente la estadística dice que eso le sucede menos a ellos. Pero sí también podría presentarse en hombres. Entonces, desde las señales que las familias podrían ver, por ejemplo, desde lo concreto, desde lo físico, ver que mi hijo o mi hija está mucho más delgado, mucho más delgada. ¿Qué señales? Por ejemplo, cuando los huesos son prominentes, es decir, yo puedo ver sus huesos, por ejemplo, en esta zona o en su cara, cuando veo que de pronto tiene poquita grasa corporal. También se presenta lo que es el lanugo, que es estos vellitos finitos que los bebés tienen cuando llegan al mundo, pero finalmente el lanugo más adelante podría aparecer como una forma de defensa del cuerpo. Tengo tan poca grasa que aparece este lanugo para intentar proteger al máximo a este organismo. Las enfermedades, por ejemplo, frecuentes, decimos que este organismo está con poca energía, con poco combustible para poder funcionar. Hay otras señales también que pueden aparecer, por ejemplo, cuando vemos que nuestros adolescentes hacen un ejercicio físico excesivo, muchas horas en el gimnasio, estar haciendo ejercicios en el dormitorio, escondidos, es decir, como una forma de intentar bajar de peso, por ejemplo, o la ingesta de sustancias o medicamentos que se utilizan comúnmente para bajar de peso. Y esa es la gran dificultad porque puede ser que en muchos lugares no se limite el acceso de esas sustancias a adolescentes. Entonces, incluso muchas veces pasa que las personas dicen, pero es que como son medicamentos naturales o sustancias naturales no me va a hacer mal, cuando en realidad está este adolescente intentando bajar de peso con esas sustancias que pueden ser dañinas para ellos. Y por otra parte, bueno, la anorexia no siempre está sola. Muchas veces se acompaña de dificultades con la ansiedad o con la depresión. Entonces, nosotros si notamos que ellos y ellas están más ansiosos, que se refieren de forma negativa a sí mismos, a su cuerpo, manifiestan un miedo intenso a subir de peso, entonces ahí tendríamos características de la ansiedad y de la depresión. O sea, la depresión de pronto sucedió antes de la anorexia o está en conjunto con la anorexia. Exacto. Entonces, ahí decimos, un tratamiento debiese abordar las dos dificultades para que una mejora vaya potenciando la otra. Y prestar atención sobre todo a la instancia de comer. Si yo como adolescente estoy comiendo y en el plato estoy jugando con la comida, me estoy demorando mucho, o si veo que de pronto la comida se está escondiendo bajo el plato, hay que prestar atención a eso porque puede ser una conducta de intentar hacer tiempo, tiempo, tiempo y finalmente a lo mejor quedarse solo en la cocina y que esa comida no se consuma. Cuando, por ejemplo, están con un control excesivo sobre la comida, entonces, ¿cuántas calorías tiene esto? ¿Cuántos gramos tengo que comer? O sea, el control, o yo me voy a preparar la comida, tú no me la prepares. Entonces, ese control excesivo también indirectamente es un control excesivo sobre mí como persona. Entonces, ahí hay algunas señales y cómo podemos ayudar finalmente en la familia. Lo más importante y en la línea de lo que tú señalabas, Claudio, es que nosotros tengamos una actitud de apertura, no estigmatizar y mostrar que hay opciones, hay opciones para sentirse bien y para que la anorexia remita, es decir, para que salgamos adelante frente a esto. Entonces, desde ahí, la atención médica es clave. Siempre, todo tratamiento apunta a que sea un tratamiento que esté orientado por varios profesionales donde destaca, por ejemplo, la psiquiatría infanto-juvenil en la adolescencia, la nutrición, la psicología también, por mencionar solo tres áreas porque también podríamos en algún momento incorporar terapia ocupacional, por ejemplo, para ir organizando nuestro día a día. Pero siempre, todo tratamiento parte por el equilibrio nutricional. Esa es la primera parte. Yo no puedo hacer una psicoterapia si este adolescente, por ejemplo, ayunó durante todo el día, si es que no está con energía, si es que tiene mucho sueño, porque realmente vamos a avanzar y vamos a retroceder. Entonces, la primera parte, el equilibrio nutricional que se logra muchas veces con tratamientos ambulatorios y en otros casos va a ser necesario, sobre todo cuando está en riesgo la vida, sugerir una hospitalización para compensar este equilibrio y seguir avanzando de una forma más ordenada y saludable para ellos y ellas. Y Jorge, respecto, tú hablabas, claro, tú hablabas del tratamiento, ¿no es cierto?, cómo se hace el manejo de este paciente, pero ahora, el rol de la familia es muy importante en esto. ¿Cuál es el rol de la familia en este trabajo terapéutico? Claro, la familia es el ingrediente clave. De hecho, todos los tratamientos que muestran ser exitosos, todos incorporan a la familia, padres, madres, adultos responsables como claves, porque van a ser ellos los que van a acompañar, van a ser ellos quienes van a entregar mensajes que alienten, que supervisen, que puedan pedir ayuda cuando las situaciones se pongan difíciles. Entonces, desde recomendaciones sencillas, evitar la estigmatización en la familia, evitar las sanciones, la familia también debe tener su espacio para hablar de lo que les pasa a ellos, porque muchas veces nos preguntamos, sobre todo en dificultades desde la esfera mental, ¿quién cuida a los cuidadores? El papá, la mamá o los adultos responsables se van a cansar, se van a sentir agotados o les va a dar rabia también. Entonces, ellos deben contar con redes de apoyo, amistades, personas de la escuela, profesionales que puedan ayudarlas, de modo que toda esa energía que se recarga se ponga a disposición de su hijo o hija que está en un periodo de tratamiento. Estos tratamientos es importante que se sigan con harta paciencia, suelen ser tratamientos largos aproximadamente, se estima que desde la psicología y la psiquiatría pueden ser entre dos y cinco años aproximadamente, pero pensamos que todo ese tiempo es ganancia porque vamos a prevenir que más adelante esta dificultad se presente, el mayor porcentaje de los adolescentes que presentan la anorexia se recuperan y una parte menor puede que permanezca con anorexia pero ya con los síntomas que causan un deterioro en su vida, sino que, por ejemplo, que aún esté dando vuelta por ahí la ansiedad, que aún está dando vuelta por ahí la depresión pero ya es menos grave y un porcentaje menor es el que de pronto muestra más resistencia al tratamiento pero es una cantidad pequeña y en ese caso se opta por otro tipo de tratamiento de pronto que ya no sea ambulatorio sino que muchas veces cuando está en riesgo de la vida como conocemos es necesario también pedir una ayuda en una hospitalización que puede ayudar a compensar todo este desequilibrio en el que está el organismo. Correcto. Un tema al que tenemos que prestarle mucha atención atención en la casa entonces con todas las señales de alerta que hoy día nos dio Jorge Escudero y también entender que hay un tratamiento el tratamiento es individual pero colectivo aquí me refiero a colectivo que el grupo familiar tiene que estar incluido justamente en esto. Muchísimas gracias Jorge por estar hoy día con nosotros en el programa un llamado a las personas que quieran conocer más de esto otras áreas de la psicología sobre todo en el infanto juvenil a que se contacten con nuestro querido amigo Jorge en su página web y en sus redes sociales como psicólogo en casa así que están todos invitados a dejar todos los datos acá para que usted se pueda contactar con nuestro querido amigo Jorge. Jorge como siempre un agrado tenerte hoy día en el programa esperamos más cápsulas y más contenido en futuros segmentos del programa. Gracias Claudio por invitarme un gran abrazo para ti y para todas las personas que nos acompañaron en este tema. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades mentales que implican un sufrimiento emocional intenso para quienes la padecen y requieren por supuesto del apoyo familiar para su recuperación. Por esta razón si sospecha que su hija o hijo pueden estar pasando por esto es de suma urgencia tomar acción e iniciar un tratamiento. Si usted quiere volver a ver este segmento lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!